Muy buenas noches, gracias que nos acompaña nuevamente en CNN. Esta noche tendremos dos partes del programa, tendremos dos momentos importantes en el programa. Uno de ellos que inicia y que nos permite presentarle un pequeño video que recibimos y que forma parte complementaria, entendemos, de una información que dimos a conocer esta mañana en la radio en México, en W Radio, un informe que recibimos y que después corroboramos accediendo a una dirección de internet, una dirección que es HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, doscientos, punto setenta y siete, punto dos, tres, cuatro, punto uno, siete, tres, diagonal, intranet, usuario, Hildebrando, ciento diecisiete, y el password es captura. Esta mañana hicimos varias consultas con estas claves de acceso a la información y bueno, pues pudimos verificar efectivamente que hay un padrón, una información amplia en la campaña del candidato Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional y pues el acceso a esta información hace presumir, hace tener una hipótesis importante sobre la utilización indebida, que podría ser incluso ilegal, de información electoral con fines proselitistas y fines distintos a los que pueden ser utilizados por los partidos políticos que son únicamente para supervisar el padrón electoral en nuestro país. Hemos recibido, como digo, un pequeño video en donde se muestra el acceso a la computadora. Por sí mismo se explica y lo transmitimos. Las denuncias que han hecho del juego del pan son ciertas. La campaña de Felipe Calderón tiene contratado, por medio de la empresa Hildebrando S.A. de C.B., a algunas oficinas que se dedican a capturar nombres de posibles votantes. Esto podrán corroborarlo con el siguiente procedimiento. Ingresen con el navegador de internet a esta dirección. Usuario Hildebrando ciento diecisiete. Password captura. Al ingresar a esta dirección, vemos que es una página de Felipe Calderón. Hacemos clic en detección. Introducimos el usuario Hildebrando ciento diecisiete y la contraseña captura. Escogemos un estado. Luego captura manual. Escribimos un nombre conocido como Joaquín López Dóriga y aparecen sus datos electorales. Ahora busquemos los datos de Roberto Madrazo, candidato del PRI, quien claramente no es un simpatizante del PAN. Vayamos ahora a los datos del presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde. Ahora busquemos por clave del IFE un elector común. Recordemos que esta clave sólo aparece en la credencial de elector y en el padrón electoral. Y también aparecen sus datos. Busquemos ahora por sección electoral. Aquí aparecen todos los electores de esta sección, aunque no sean simpatizantes del PAN. Veamos de dónde proviene esta base de datos. www.redesporméxico.org.mx Es la página del candidato del PAN, Felipe Calderón. Las informaciones que consultamos justamente esta mañana nos llevan a una especie de machote en donde se busca identificar la preferencia electoral y si se desea participar o no en la campaña de Felipe Calderón. Esta información que se difundió y que ahora se amplía con esto que le acabamos de presentar en CNN va a ser investigada por la autoridad electoral. Esta tarde dio una conferencia de prensa la autoridad electoral mexicana y bueno, pues ha anunciado que hará una investigación al respecto sobre el posible mal uso del padrón electoral mexicano. No está en este momento, ni en esta circunstancia, ni con esta información en duda la herramienta por sí misma, sino lo que se cuestiona y lo que se debe investigar en todo caso y es lo que se anuncia, es el uso indebido de este padrón electoral. El Partido Acción Nacional ha emitido un comunicado este día, un boletín de prensa en donde afirma que utiliza exclusivamente el padrón electoral para fines previstos en el COFIPE tal como lo hacen los demás partidos políticos y que la información general es inexacta y tendenciosa, maneja datos imprecisos y aislados para construir un escenario de supuesta ilicitud. Eso es lo que dice el PAN esencialmente y eso es lo que va a investigar la autoridad electoral. Por lo pronto, ahí están las claves y el acceso que se tuvo esta mañana y este video que le acabamos de presentar. Estaremos en el tema, pero bueno, solamente presentamos esto y seguiremos de cerca con ello un poco más adelante. Pero en este programa tenemos un invitado muy importante para hablar del caso Kennedy, un documental que se realizó y que, bueno, pues ha traído una polémica interesante de este caso histórico del que haremos esta noche sin acompañar.